De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la actividad salvadora de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado ahora independientemente de la ley. Por medio de la fe en Jesucristo, la actividad salvadora de Dios llega, sin distinción alguna, a todos los que creen en Él. En efecto, como todos pecaron, todos están privados de la presencia salvadora de Dios, pero todos son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención llevada a cabo por medio de Cristo Jesús, al cual Dios expuso públicamente como la víctima que nos consigue el perdón por la ofrenda de su sangre por medio de la fe. Así nos enseña Dios lo que es su actividad salvadora. Perdona los pecados cometidos anteriormente, que soportó con tanta paciencia, y nos da a conocer en el tiempo actual que Él es el justo que salva a todos los que creen en Cristo Jesús. ¿En dónde quedó puesto derecho a gloriarte? Ha sido eliminado. Por cumplir la ley, de ninguna manera, sino por aceptar la fe. Porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe, y no por hacer lo que prescribe la ley de Moisés. ¿Acaso Dios es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Evidentemente que sí, puesto que no hay más que un solo Dios, que justifica por medio de la fe tanto a los judíos como a los no judíos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo, Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron. Así que sois testigos y aprobáis las obras de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros edificáis. Por eso dijo la sabiduría de Dios, Les enviaré profetas y apóstoles y a algunos los matarán y perseguirán, para que se pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, asesinado entre el altar y el santuario. Si, os lo aseguro, se le pedirá cuentas a esta generación. Hay de vosotros, doctores de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia. No habéis entrado vosotros, y a los que iban a entrar, se lo habéis impedido. Cuando salió de allí, los fariseos y escribas comenzaron a atacarle duramente y a acosarle con preguntas sobre muchas cuestiones, acechándole para sorprenderlo en alguna de sus palabras.